En un ambiente de fe y alegría, cientos de fieles devotos participaron en las actividades para venerar a su santo patrono, San Francisco de Asís, en el municipio de Tlahuelilpan. Esto, en el marco de su gran fiesta anual, a fin de dar gracias por los dones recibidos. La bendita imagen salió a las calles acompañado por feligreses que portaban consigo las vistosas ofrendas de cempasúchil, cucharilla y semillas, mejor conocidas como ruedos, que serían depositadas en el templo parroquial como una muestra de amor y agradecimiento a San Francisco de Asís. Partiendo de la capilla de la colonia El Depósito, se inicia el peregrinar, que va acompañado de música de viento, pirotecnia y vistosos adornos que decoran las calles por donde pasa su patrón. Esto se complementa con monumentales tapetes de diferentes colores, formas y motivos religiosos, asimismo arcos luminosos y mandas de algunas familias, quienes con mariachis, marítimas, limba y bandas de viento agradecen a San Francisco por interceder por ellos durante el año. Entre vivas y aplausos, el pueblo de Tlahuelilpan se reúne y abarrota las calles para saludar al santo patrono que desde hace varios días recibe muestras de fe y amor en su parroquia con celebraciones, serenatas y una primera entrega de flor que concluye ocho días después con esta tradicional procesión solemne. Más información en www.feyyaz.tv Más información en www.feyyaz.tv Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.